...de una belleza enorme, tanto pues que nuestro escritor Fernando Vallejo dice que Rufino José Cuervo debiera ser el único santo colombiano. Bueno, esa casa, la beneficencia se la dio cuando yo tenía 4 o 5 años a unas señoritas que eran muy pobres, de apellido Vargas Lorenzano. Y mi papá, en un momento dado, yo había quedado huérfana de mamá, me llevó a la casa de Cuervo porque él la quería adquirir. El segundo piso era la sala de ladrillo tablón, un poco cuartiana, rotos los ladrillos. Era un poco tenebrosa la casa y además las señoritas Vargas Lorenzana resolvieron contar un cuento que yo se lo he contado a algunos funcionarios del instituto, que obviamente me produjo el terror más horrible. Yo tenía 4 años. Contaron que por la escalerita de la casa de Cuervo oían por las noches los pasos como de tacón de una mujer y que se oía el frufru del tafetaje. El frufru, que es una palabra totalmente en desuso, es el crujido de una tela que era el tafetaje. Bueno, a mí me dio una pataleta y le dije a mi papá, usted, papá, no compre esa casa porque yo me muero del susto de convivir con un fantasma. Y armé una pataleta con llanto, con lloro, con todo y ese es el primer recuerdo de esa bellísima casa a donde he vuelto. ¿Qué somos los amigos? Los amigos somos un grupo de personas que queremos al instituto, que queremos la figura de Miguel Antonio Carver y José Cuervo y que queremos simplemente empujar, ayudar detrás, a empujar una carreta que lleva las riendas la directora del instituto y todos ustedes. Ella va adelante en el pescante, ahí todos ustedes van sentados en el coche y los amigos vamos empujando, si hay algún escollo, algún bache, algún problema en el camino, vamos empujando. Yo quiero que ustedes imaginativamente vean esta figura para que nos veamos todos en un mismo propósito. Además les voy a decir, es una carreta de yunta de bueyes, que los bueyes por lo general van por el mismo camino, no se van por un lado uno y por el otro lado otros y tampoco se desboca. Es una yunta de bueyes manejada por Carmelita, por su equipo directivo, todos los demás van en el coche y los amigos vamos empujando. Esa es la figura que tenemos. ¿Qué somos? ¿Qué hacen los amigos? Yo tengo una experiencia maravillosa que fue de los amigos del Museo Nacional, que yo lo llamaba que era mi brazo armado en el museo. Yo no hubiera podido hacer nada de lo que hice sin los amigos. Es decir, traer a Picasso, traer a los guerreros de Terracota, traer a Rembrandt, traer todas esas maravillosas exposiciones que durante 14 años le puse. Gracias por ver el video.